Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenidos. Iniciamos. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que será hasta en el 2019 cuando en el estado pueda acabarse con la inseguridad, se refirió a dentro de un año y medio. El gobernador dijo que en su campaña fue muy claro al indicar que la violencia no terminaría de inmediato. Dijo que en Tamaulipas se tienen los primeros lugares en violencia y en secuestros. Estos números telefónicos se habilitaron para que usted denuncie. Si usted es víctima de un delito, denúncielo. La paz es responsabilidad de todos. Y si en el sexenio anterior no había motivación para denunciar, en lo que va del gobierno actual han sido interpuestas 15 denuncias por desaparición. Esto ante las autoridades no se trata de personas que recién desaparecieron, tienen ya entre 4 y 6 años, pero hasta ahora los familiares se animaron a denunciar. Al iniciar la campaña de voteo Teletón 2016, el gobernador del estado aseguró que el que de Tamaulipas tendrá todo el apoyo de su administración y del sistema DIF estatal que encabeza la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca. El gobernador y su esposa hicieron el primer donativo en alcancía sostenida por el niño Carlos de Jesús Mendiola. En Texas, un total de 36 inmigrantes indocumentados fueron capturados en una casa de seguridad por agentes de la patrulla fronteriza y del sheriff del condado Hidalgo. Entre ellos había mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. La patrulla fronteriza dijo que los inmigrantes trataron de huir, pero no lo lograron. El coyote fue detenido. Tres sujetos, sin documentos migratorios, pero con pasado criminal, que eran requeridos por la justicia, fueron arrestados por agentes de la patrulla fronteriza. Se trata de dos mexicanos y un salvadoreño. Los tres fueron llevados a las oficinas de la agencia para ser procesados. Buscamos a Renata Olvera Mendoza, de 19 años. Ella desapareció de nuevo al área de Tamaulipas el primer día de septiembre de este 2016. Si sabe de ella, comuníquelo a Sin Fronteras. En el clima estamos frescos. Tuvimos lluvia ayer. Tenemos un frente frío. La temperatura máxima hoy en Brownsville llega a los 79 grados, mientras que la mínima sería de 60. En McHaleen, Río Grande City, sube hasta los 84 grados. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.